un cuarto de siglo de Tech Sound, entonces lo que va a pasar en 2024 va a ser muy importante. Prepárense para una fiesta legendaria en tres escenarios, reconexión, arcodelia y boombox, con 30 artistas nacionales y 10 internacionales liderando esta batalla del sonido. La revolución underground está a punto de estallar. Ven y es historia con nosotros. ¿Ya tienes tu ticket?